Bienvenidos al Guta con Tamayo, como siempre de personas de Beac, que hacen cosas por la ciudad, que hacen cosas por el departamento, que vienen de otros lados, se enamoran de la tierra y ya se empiezan a hacer historia cada cosa. Hoy vamos a traer un verdejo que es hoy, que se la pasa extrayendo artistas famosos y famosos y toda la cona, que es que a yo me han contado que eso le gusta poner a la gente a rumbear en el Tolima, pero no me guía acá, es por allá de la vaina de los hermanos, los santandereanos y todo, pero es que ya de tanto ir a callajo le gusta el tamal y la buena. A ellos me contaron que es que viene a traer una que es mexicana, le gusta el tequila y que esta vez lo va a poner a rumbear a los tolimenses y a muchos colombianos que están alrededor de Ibagué. Vamos a ganar con el doctor Miguelito Acero. Miguelito que ha ido? Muy buenas, como me le va? A usted viene siendo como familiar de Superman por aquello del hombre Acero. Soy como un primo lejano. ¿Cierto la acción? Como le vemos, usted ya tiene el cachumbrito vea. Ya, ya estoy pegándole. Bueno, doctor Miguelito casi que no lo traigo como usted, usted la pasa muy ocupado. Un poquito, pero muchas gracias por la invitación. Sí, bueno, cuente a ver doctor de Miguelito, yo me contaron que usted es del Santander, ¿de qué parte de Santander hermano? De Río Negro. ¿Eso lo conoces Antioquia? No, hay Río Negro, Antioquia y hay Río Negro, Santander, que es a media hora de Bucaramanga. Ah, eso es chiquitica. Ole, yo he averiguado esa buena y eso hay muchas cosas así chiquiticas, por ejemplo, mente que está Bucaramanga, pero que hay otra cosa que se llama, ¿cómo se llama? Girón, Piedecuesta. Eso, es que son chiquiticos, son pegaditos a Bucaramanga. Sí, son muy cercanos. ¿Y hace cuánto se vino a usted de allá? Uff, yo salí de esa hermosa ciudad como hace 20 años, años, pero la ha pasado en varias ciudades del país también. O sea, ¿usted por el trabajo pasa en todo lado? Algo así. Bueno, genial, adelante, porque es que ya me va cogiendo el año. Ole, ¿usted fue como caminoso para el estudio o fue buena gente? No tuve la oportunidad de estudiar, pero sí, sí, fui muy bueno en lo poco o mucho que estudié. ¿Cómo ha sido? ¿Usted ha sido hasta cuáles años? Dime. ¿Hasta qué año estudió a usted? Ah, me dio media carrera de administración. ¿De administración? Ah, pero pasó el bachillerato. Sí, claro. ¿Y el bachillerato es bueno o malo? Pues la parte es que me di cuenta que en la universidad no te enseñan a ganar plata, no hacer cómo, dinero, entonces me dio cuenta de otra forma de realizar. O sea, usted dijo, no, aquí no gano plata, aquí lo que les gasto es plata. No, y les invierto, me quitan. Bueno, ¿cómo fue la cosa para salirse de la universidad y decir, no, no me voy a hacer plata? Un problema con la familia, de hecho, pues, salí de la casa y comencé a mis pinos por otras partes, independiente. ¿Cuál fue el primer trabajo cuando se abrió de la casa? El primer trabajo, vender huevos de gallina. Sí, porque uno dice, uy, se puso a vender los huevos del doctor Donacero. ¿Loco también da plata? No sé, si se lo dice. No, es que yo, yo me... Allí me dan cuenta, salió como de racco el limón. Y entonces, ¿ustedes puso a vender los huevos a dónde? ¿A dónde? ¿A allá en Bucaramanga? No, en un municipio de Boyacá. Y de ahí comenzamos otras cosas, ayudando, siempre ayudando y detrás, siempre queriendo escalar, escalar. Aprendiendo cómo es que se hace negocios, ¿qué llamo? Exacto. ¿Y cómo le sacan los huevos a la gallina? Suavecito, empujando. Empujadito. ¿Qué hay de igual cómo es que le sacan los huevos a la gallina? Ah, mire. Vea. Déjame el gallo quieto. Ya hace rato está aquí lo... Es que mire cómo está, en posición. Sí, ya está listo. Bueno, doctor, y entonces, don Miguelito, ¿cuándo es que llegas a Ibagué al Tolima? Yo estoy aquí hace ocho años, más o menos. Ocho años. ¿Cómo llegó a Busti acá? Pues, por parte de mi padre tiene eventos familiares, espectáculos familiares, circos, acuarios. Llegamos y... ¿Su papá tiene qué circo? Acuarama, un paré, Las Vegas, circo. ¿Ese no es el que tenía unos delfines y que tiraban la gente y todo? Exacto. Ay, yo me recuerdo porque ahí estuvo saltando uno que también es Tolimense. Ajá. ¿Qué ver el pavá? Nosotros estuvimos ahí en la guabina con 62. Ahí fue donde se lo cargaron a usted, ¿cierto? Ahí fue donde me cargaron y me quedé en esta ciudad. Hijo. No, me parece una ciudad, un departamento muy bonito, un epicentro muy bueno para poderse movilizar para cualquier parte. El eje Cafetero, Bogotá, el Huila. Ahí le huele a lo que está diciendo el doctor Miguelito porque eso muchas veces lo han dicho acá en el programa. Han venido empresarios, los mismos alcaldes y guanadores que han pasado por acá, han dicho las mismas guanadas, pero no la ponen a funcionar. Y verdad que es una ciudad especial para el negocio y para moverse en todo el país, ¿cierto que sí? Sí, me queda más cerca dentro de mi trabajo para desplazarme. No es lo mismo estar, un ejemplo en Neiva o Florencia o Bogotá o ya acá, que desplazarse uno al eje Cafetero. Son cercanías, me parece un epicentro. Y aparte de eso, el clima de la ciudad, la misma gente. Y es bueno, es sabroso vivir en el Tolima. Solo es bueno estar en la mitad, en los medios. Digamos, tú no has estado, se pasa bueno ahí. Sí, se pasa bueno. Oye, puede haber estado duro. Hablando de medios, vamos a ir a la sesión que se llama En los medios. Ustedes la tienen buena con los periodistas y con los medios, lo entrevistan a usted mucho. Sobre todo radio, la he pasado en entrevistas, pero no me ha gustado. Hablo más de lo que tengo que hablar puntualmente de los eventos, de los conciertos. Nunca le han preguntado por su día. Dejémoslo ahí. Pues lo vamos a chibuesear. Vamos a la sesión En los medios, aquí, para el Ecolas. Esta fama que tienen, también para ayudar a quienes más lo necesitan. Yo creo que esta campaña que está haciendo Messi es muy buena porque está ayudando hacia fundaciones, donando las 3.000 dosis de medicamentos. Pues en parte es bueno y en parte... También lo hacen para ellos beneficiar. Pues obviamente, claro, porque es un beneficio, obviamente. No llegó nadie, vea, llegué. Llegó el que va a ayudar. ¿Cómo le va a usted? Llegó el que va a ayudar. ¿Cómo le va a ayudar a usted? Oiga, hablando de famoso, ¿usted con qué va a donar? ¿Qué va a donar a...? Las hojas del tamal. Con el desayuno. ¿Don Tamalio? Oiga, ese mamá siempre es pensando en comida. Profe, ¿cómo le va a usted? ¿Qué ha habido? Ay, muy bien, aquí aparentando, mi amigo. Eso sí es cierto porque con lo que le pagan aquí no creo que... Don Fercho, ¿cómo le ha ido? Muy bien, Don Tamalio, ¿cómo me le acaba de ir? Aquí conociendo las emisoras en la sesión que siempre ya todo la gente que conoce el programa Don Tamalio sabe. En los medios. Hoy estamos con Tropicana 101.5. Cinco. Cinco, eso, es que ellos continúan en coro y todo. Y esta gente, que es que lo escuchan no solamente ni aquí en el Tolima, que es que lo escuchan desde Cundinamarca, por allá en la Piratrota, por allá en, ¿cómo se llama? Valencia. Melgar, Fusacazugá, Pandi, Biota, Espinal, Chicoral. En el Huila también. En el Huila también. En el Huila también. ¿Usted nació? No, señor. Ahí sí se equivoca, porque yo soy del sur del Tolima, doctor. ¿Del sur del Tolima? ¿En qué parte? Yo he desplazado el sur del Tolima, todo el sur del Tolima, doctor. Porque es que allá se pelean, doctor, por allá. En plan, dice, no, Tamalio no es de acá, es de Chaparrán. El Chaparrán dice, no, jodí allá en Atagaima. Y en Atagaima dice, no, es de Coyayma, ahí se pelean. Se pelean. Ninguno quiere cogerla de ese tipo. Bueno, profe, ya que está don Tamalio, ¿usted cuándo nació, don Tamalio? Fecha de nacimiento. Yo nací en el 21 de mayo del 78. Uy, ese tipo, ese tipo es Tauro, pero es Géminis, Tauro Chiviado. ¿Tauro Chiviado? Yo soy más Géminis. Sí, sí. No, en la mitad, está en la mitad. Cuando terminó Tauro era, era el 21, ese día está en la mitad. Y al otro día era Géminis, por eso es que es doble. No, doble de artista. Vamos pensando mal años. Es que no lo voy a terminar. Bueno, ¿y qué es lo que hace el profe acá? Usted cuente a ver qué es lo que hacen ustedes acá en la Tropicana. Bueno, aquí es un programa de entretenimiento. La idea es levantar a las personas que están conectaditas desde el centro del país con Tropicana 101.5. O sea, a usted lo flojo no le sirve. No, 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 también, claro, porque es que usted en la camita puede estar escuchando ahí, haciendo relax, y mientras se empieza a hacer perecita, se desestresa. El profesor nos acompaña todos los días, tenemos el horóscopo por diario, o sea, el lunes tenemos el horóscopo, el martes hacemos los martes del amor, compatibilidad, si su signo es compatible con la persona que está. Tenemos el miércoles, que el miércoles es el signo de los sueños. ¿Usted qué soñó? De pronto, ¿usted qué ha soñado así, don Tamalio? ¿Qué he soñado yo, doctor? Uy, es que hay muchas sueñas. Ya no sueño. Sí, ya es que yo ya no sueño, doctor, ya uno tan mamado se acuesta y... No, pero sí, pero el profesor dice que cada persona tiene que soñar un día, ¿no? Y eso lo interpreta a usted. Sí, claro, y soñar con un Tamal le indica que usted está estancado. Está amarrado. Está amarrado. Yo tengo una amiga que durmió juez con el Tamal, doctor. Y eso sí es diferente. Es diferente, pero también es Tamal. No estuvo juez, pero bueno. Bueno, ¿qué más? ¿Y el jueves qué hace el profesor? El jueves, en el caso de hoy, tenemos el significado de que es un horóscopo, fecha de nacimiento y que puede estudiar qué negocio puede montar. Carrera universitaria. Por ejemplo, usted nació para estudiar ciencias sociales, nació para estudiar odontología, optometría y nació para ser artista, que es lo que está haciendo. Ahí se va a tapar en plata. O si quiere montar un negocio, también lo aconsejo. O eso también. ¿Qué negocio tiene este jueves? Pues de tamales, ¿no? Ah, sí. Un tamalio. Próximamente vamos a tener restauranteo en tamalio, doctor. Exacto. ¿Verdad? Y de pronto en el loco, en que nadie lo ha dicho, no tiene presa mala. No tiene presa mala. Bueno, ¿y este guambito qué es lo que hace acá? Este personaje es el más teen de la historia. ¿A usted cómo es que se llama? Julián. Julián, ¿qué? Julián Ampudia. Julián Ampudia. Uy, como el jugador de fútbol. Sí, señor, del americano. Julián Ampudia. Eso es la época del profe. Ajá, señor. Y Augusto, don Jercito, está entonces ahora direccionando acá la cosa. Sí, señor, aquí estamos en el centro del país, movándole callo a todas las personas y conectándose con todos nosotros. Por ejemplo, amente, si yo estoy en, ¿cómo se llama? ¿En dónde quiere? Tenemos girar dos, o sea, Gazucá de Milo, Nariño, Biotas. ¿De la gente de Silvania? También, sí, claro. Si hay gente de Silvania nos quiere llamar, llaman acá. Claro, 261-1240 en la Trapilínea para que se conecten. El Trapilínea, que es el 322-792-5525, ¿sí? Ahí está sonando Silván y dice, pedo. Contece a él y le contestamos a él. Hola, Trapilínea, buenos días. Sí, buenos días. Buenos días, ¿quién habla? Lilian. ¿Lilian? Sí, señor, Lilian. Lilian, ¿de dónde nos está llamando? De Fusa. De Fusa, cuéntenos, Lilian. ¿Para qué nos llama, mi amor? Para preguntar, yo soy del 20 de octubre del 77, entonces, ¿qué me conviene? ¿Usted es del 20 de octubre? Del 77. Del 77. Bueno, está consultando de los tamaños. Pero, ¿quiere montar negocio o de pronto está buscando qué estudiar? Ambas cosas. Sí, no hay que montar negocio. Está escarchada. Bueno, mi amiga, nació para estudiar ciencias sociales, nació mi amiga para estudiar ontología, automotría, biología y antropología. No tiene buen ifin, no tiene buena plata porque esas carreras son costositas en vez de tener una miscelánea, una cacharrería y una dulcería y la tiene que comenzar un lunes o un miércoles. Bueno, pero ¿qué me dice el profe? Bueno, pero como así es que usted le dice a todos que va a estudiar ontología y sociología y a yo mejor lo mismo. Es que usted tiene, lo mismo que la señora, es doble, doble signo. ¿Ella es doble signo? Sí, usted es Tauro y Géminis. ¿Y ella qué es? Y ella es Aries y Espícies. Yo pensé que era Ejusa. Ella dijo que era Ejusa. Pero aquí, espere, espere, don Tamale, porque a mí me preguntan. 4 de abril, dice, ¿qué estudiar? 4 de abril del 97. Ah, no, profe, me dice por aquí, 18 de diciembre del 2000, ¿qué estudiar? Desde Guayabal, están conectados. Ahí está, tiene los dos signos, ese es Sagitario, pero es Capricornio. Ahí le toca estudiar mecánica dental, salud oral, por tener dos signos. Porque, ya sea, o porque él es sanitario. Sí, es. Solo en la mañana, 12 minutos. Ofer, chero, vamos, es que ya la época en televisión se va acabando. Écheme un chistecito ahí, ¿no? No, chico, chico. Párenle, golas, más bien haga la invitación a la gente que en este momento nos está viendo en el programa de televisión de Don Tamaleo, para que él siga bien sintonizado acá. Vale, con Tropicana, la emisora más bacana de Don Tamaleo, vea. El hombre que ya nos estamos igualando. Sí, está bien, Marry, yo le digo. Muy bien. ¿Dónde lo sintonizan ustedes? A través de los 101.5, la emisora más bacana del centro del país. Y si yo quiero escuchar, ¿qué música escucho acá? De todo. ¿Cómo así que de todo? Aquí escucha el merenguito, la salsita, el vallenato, el tropical. ¿El merengue viejo viejo? Claro, también. ¿Cómo de cuál, por ejemplo? Tenemos Sergio Varga, Wilfrío Varga, Raxodia. Aquí pelamos el cobre. Alex Bueno, todos, claro, también pelamos el cobre. Y ahí así, ese pelar el cobre, ¿qué es? Musiquita, recordando, se hace temático. De pronto hacemos terreno en español, música de balneario, salsita romántica. Y traen al vagabundo ese. También, don Camilo Pinto, sí. Ahí está cumpliendo años. A ver, doctor, gracias a ustedes por seguir pendientes. Aquí ya saben, 101.5. Previsora más bacana. Tropicana. ¡Ay, colegios! A que se den de cuenta cómo trabajan ahí la gente de Tropicana, la vaina de 101.5. Esa es la otra Tropicana, ahí es donde está el gordo fecho. ¿Cómo le digo con el gordo fecho? Excelente persona. Qué buena gente. El del espinal. ¿Ah, sí? Pelachiva, el hijo de... Pelachiva. No le digo a esa cara de indio que tú. Bueno, doctor, pero usted va haciéndole el tamar. ¿Usted cómo le ha ido con el tamar acá en Tolima? Sabroso, muy bueno. Es por eso un de un guayado. Un cierto que sí. Con... Con chocolatico. Ahí está el chocolate. Espera, va haciéndole ahí. Está pelón. A ver, a ver. Que se den de cuenta que no es producción, eso es de verdad. Ahí está. Pero le dieron cuarto... Me dieron huevo. Me dieron huevo a usted. Mira, hablando del huevo. Me dieron huevo. Oye, usted es de una vez para el huevo, ¿no? No, 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 no. Eso es de una vez. Al contrario, me gusta dar. ¿Sí le gusta dar huevo? No, comerse más. Ah, ¿cómo le gusta? ¿Qué está más hablando del huevo? Bueno, está muy centrado en el huevo. Sí, le imagínese la vaina. Bueno, pero entonces vamos a ganar ahora sí. Amo usted, amo usted, se fue peleando de la familia, pero hace 20 años. O sea, que usted ya se reconcilió todavía nada. No, sí, claro. De hecho, como a un año y mucho. Pero ya quería crear lo mío. Pensaba, tenía mis propias metas y quería llegar y aquí estamos. ¿Cuándo empezó a usted a traer artistas, a decir, tú vas a jugar con los artistas? ¿Cuál fue el primer? No sé si te acuerdas cuando vine al Real Madrid a jugar aquí en Bogotá. Bueno, en Bogotá. Ah, en Bogotá, sí. Ese fue mi primer evento, pues, pero no allá, obviamente Real Madrid no fue mi primer evento. En esa época, para Manizales, que se trajo a Silvestre Angón, Wilson y Yandel, cuando estaban fusionados. Pegados los dos. Sí, y Mark Anthony. Ahí fue donde empezamos, pues, una consorciedad con otras personas. Y empecé ahí. ¿Y a usted le toca agarrar inglés y todo para el contato? Sí, pero hay personas que se especializan en ello y uno le pega ahí por los costados. Usted le dice, dígale, dígale, qué tal cosa, qué, cuánto cobra, qué. No, de hecho, tiene... ¿O do you speak English? Ya. Ya. Entonces, hagámosle el inglés para que... Ah, porque la gente... ¿Se interracionaliza, Montamalio? No, no, no entiende. Dice, ¿qué pasó con este tolimense? Sí. Bueno, doctor, entonces, usted... ¿Pero usted no habla el inglés de Maduro? No, por Dios. Con ese no se hace un solo negocio. ¿El británico? Bueno, entonces, usted trajo primero al Mar Anthony ese con Wisin Yandel y el Silvestre en Algol. Ay, en Asi. ¿Cuál de los tiene más complicado para tenerlo? ¿Qué hago, Gobernante? De esos tres, siempre, siempre han sido muy complicados los boricuas, pero reggaetoneros. Los reggaetoneros. Sí. Los reggaetoneros creen que uno es el dueño de las aerolíneas, es el dueño de la gente que da la visa, porque te pasan 15, 30 personas un listado. Tú saca los, lo compras los tiquetes, las visas, y después a último, a unos 15 días antes del show, o del concierto, dicen, no, ya no va Pedro, ya no va tal, ya no va tal persona. Y faltando unos 5 días vuelve y cambia en otras personas. Entonces, todo eso genera más gastos. Entonces, siempre es muy complicado con un reggaetonero. ¿Y eso a usted le toca asumir como empresario? Pues, si usted tiene vendida boletería, y un momento a otro dicen, no, ya no se va a presentar por qué esto, por lo otro. Es por pequeñeces, a veces tiene que meterse uno y pasa como por consentirlos a los mismos reggaetoneros. De hecho, a mí no me gusta casi traer los reggaetoneros. El último que trae fue Adon Omar, pero porque ese era el momento, era su rey, del mismo género. Pero no, no me gusta traer los reggaetoneros. Es todo tapado, parecía un monje y así, todo tapado. Eso. Bueno, el sabor. Bueno, y entonces usted dijo, bueno, ya me traje al Mar Anthony S, ya me gané una platica, entonces ahora voy a hacerlo solo, o siguió en sociedad traiendo artistas? No, siempre lo hemos hecho estado en sociedades, porque uno no puede solo con los gastos y tampoco con la forma de trabajo para poder darle el corrido, el embrague al evento. ¿Es complicado hacer un evento? Tiene muchas cosas a diario, como sus vainas que tiene que estar alimentando a diario. Ah, eso es voltea uno en Punto Cono, en Tamayo en Punto Cono. Bueno, doctor, y entonces a usted a traigo, a ver, a quién es, así como para que uno descreste y diga, uy, qué bravo. A la ciudad, Ibagué. ¿Cuál fue el primero que trajo? Gran Combo de Puerto Rico, los hermanos Lebrón. Hablando de salsa, creo que te gusta. Sí, a la salsa. Y yo me llamo Marc Anthony, que... ¿El de ayer me llamo? Sí. Entonces dije, no... Metámosle a peso, metámosle peso a la vaina. Después ya iniciamos con uno grande, fue Don Omar, perdón. Ah, ¿en el estadio fue ese? En el estadio Manuel Murillo Toro. ¿Y a Don Camargo sí le prestó el estadio? Pues como eso es del municipio, si no estoy mal. ¿Verdad? Claro. Yo pensé que era Don Camargo, porque como siempre el que jode es él. Pues eso es normal, no lo digo por él. Como cuando uno está en una casa alquilada y es el que más molesta. Ah, güey. Mejor dicho, ¿cuál muñequito? Esto es uno que lo maneja. Total, no, eso lo alquila. De hecho, el municipio siempre lo alquila. Menos mal, el doctor Don Alcaldes, de ahora, está como más consciente de la cosa. ¿De no alquilar el estadio? ¿De no alquilarlo y conservar las garamillas? Sí, sí, es bueno y es malo. Es bueno porque, bueno, pero igual hay la, ¿qué? La forma de cuidar, como lo hacen en Bogotá, Medellín, Cali, que han presentado, Madonna la presentaron, por ejemplo, en Medellín. ¿Y ustedes pueden cuidar las garamillas igual que lo que hacen en Bogotá y en Bogotá? Es el mismo montaje, la especialización y con gente profesional para ello, de cuidar la grama. De hecho, deja de entrarle unos dineros para el mantenimiento del mismo, porque no creo que toda la vida va a estar tal cual como está. Entonces hay que hacerle mantenimiento y para eso necesita billete. Y los de los empresarios invierten para que haya un mantenimiento. Hablando de inversión y de todo, usted inviértale a la barriga en el tamal. Y yo hoy, para que ustedes disfruten de los cartoon, los muñequitos, los tamales y muñequitos. Ojo con ese mensaje que nos trae hoy con la cámara de comercio. Se trata de la renovación de matrícula. Pilas, porque hay plazo hasta este mes de marzo. Dale, igual. Ole, y a usted que hacen ahí sentados, perdiendo el tiempo. Les apuesto que a ustedes no han renovado la matrícula mercantil con la cámara de comercio. La verdad no me acordaba de eso, primo. Ole, tamalio. Y es que esa cosa obligatoria. Pues claro, es obligación de los comerciantes renovar la matrícula mercantil anualmente. O sí, en los tres primeros meses de cada año. Ese trámite se puede hacer personalmente y difiéndose a cualquiera de las sedes. O a través de la página web www.cseibag.org. Así es, tamalio. Entra en Trámites en Línea y selecciona el botón SII Cámara en Línea. Aparecerá en pantalla el acceso a nuestro portal de trámites. Y si es la primera vez que usted accede en este año, deberá realizar el trámite de registro para poder acceder al portal general. Si ya tiene el usuario registrado, por favor continúe con el proceso. Diligencie todas las casillas conforme lo indica la gráfica. Por favor, tenga en cuenta que el correo electrónico debe ser válido, porque la información de la clave llegará al correo mencionado. Dar clic en Continuar. Luego, el sistema le mostrará una pantalla similar a esta. A su correo llegará una solicitud para que por favor confirme que acepta ser usuario registrado. Una vez realizado este proceso, usted podrá acceder a nuestro portal de servicios. Luego lo llevará a la pantalla de los íconos donde ubica sobre las operaciones de registro público y se selecciona el botón requerido, en este caso, la renovación de matrícula mercantil. Se debe escribir el número de matrícula mercantil a renovar como está en el ejemplo. Dar clic en Continuar. Debe diligenciar los activos con los cuales va a renovar, teniendo claro que en la opción Renovar debe estar seleccionado el botón Sí. Luego, da clic en el botón Liquidar. El sistema liquida y le muestra en pantalla el código de recuperación del formulario. Debe clic en Aceptar. El sistema mostrará en pantalla un resumen del valor a pagar por la renovación, describiendo los servicios liquidados. En la segunda opción, mostrará el estado de los formularios, pendientes, ingresar a esta opción y diligenciar todos los campos. Es obligatorio los que aparecen señalados. Una vez terminado, se graba y el estado del formulario pasará a grabado. En cuanto sea grabado, en ambos formularios se habilitarán las diferentes opciones de pago. El primero, Pago en Caja, permite imprimir los formularios para firmarlos y presentarlos en la Cámara de Comercio. El segundo, Pago en forma no presencial, tarjetas de crédito, bancos o corresponsales bancarios. Vayan a ver y a recuerdes en que es antes de finalizar el mes de marzo. ¡Con Dios! Rápidamente, hay comerciales, ahí veamos a un concierto que viene para... ¿Cuándo es ese concierto? Marzo 18, el Día de los Casados. El Día de los Casados. ¿Qué gallo? Eso es, hablando de gallo, sí. ¿Usted es casado? No. ¿Vive feliz, soltero? No, sí vivía con alguien, pero como todas cosas se dan y no se dan. ¿Pero todavía se habla con ellos? No, es que uno no puede quedar de mal con las personas, para nada. De hecho, todavía le compra cuñas y todo. Saludo, ¿cómo es que se llama ellos? Dolina Veros. Dolina Veros, un saludo. ¿Ustedes se han hecho la loja y no han venido por acá? Ustedes tenemos una cita pendiente, doña Olímpica. Bueno, es que yo la invité y no ha querido venir. No. No, la periente de Olímpicas, que se llama. Ajá. Bueno, para el Egolás, yo me contaron que a usted va a traer a doña Anita. Eso. Yo le digo Anita porque ya hemos conocido. ¿Cercanos? Cercanos. A la ujo, ¿no? Exactamente la cosa. Ella es mexicana. Me gusta el tequila y toda la cosa. Pega duro en la mesa. ¿Cuándo viene la guambita esa? Ella está en Colombia. Llegó el 4 de marzo. Se presentó en la ciudad de Medellín. Casualmente el 11 de marzo se está presentando en Cali, el 18, en nuestra ciudad musical y el 25, en Bogotá. O sea que no vino a cuatro ciudades nomás. Era Bogotá, Medellín, Cali, las principales ciudades. Y el único pelotudo que siempre preocupo por esta ciudad soy yo. En traer eventos, ¿no? En traer eventos. Grandes. Párenle golas porque vamos a contar eso. Ya no pueden perder el programa porque al final vamos a regalarmos goletas. Sí, claro. Vamos a regalar goletas para Ana Gabriel. Párenle. Para que dejen, joder, le están llamando a toda hora. Hay que un tamaño, que es una goletica. Eso me han llamado para todos lados. Desde ahí les traje el que tiene la mano. Le ojalan, lo jalan y lo jalan. No, oye, pero es que yo me han contado, Párenlis, que hay muchas cosas. Yo me han contado que a usted también le piden mucha goleta. Sí, total, ¿no? De hecho, pues, hay muchos impuestos y si uno regala, entre comillas, no, le están cobrando el Ministerio de Cultura, SAICO. ¿La boleta que usted regala también se la cobran? Obvio. ¿Las cortesías se las cobran? La etiquetera, ¿qué es la etiquetera? La etiquetera es la empresa encargada de vender las boletas. Un ejemplo, tu boleta, tu zona ticket. Ese papel, esa boleta de seguridad, tiene un costo, ¿ya? Sí. Que vale como cinco mil pesos. Aparte de eso, si la boleta vale cien mil pesos, el Ministerio de Cultura le cobra diez mil. Y SAICO, otros diez mil. Entonces, estamos hablando de veinticinco mil pesos. ¿Para qué SAICO? Hay que preguntarle a ellos mismos, porque la verdad, he visto muchos maestros morirse y no tienen ni para ataúd. Es que sí, ni para una corona, manda SAICO, pero ojo sí, un cuento, con cierto y con otro, entonces, están jodiendo ahí, como pirañas, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Las tiendas, la música, además, hasta los buses. También le están cobrando. Claro, si coloca música, que es que están escuchando más, están difundiendo, y hay que pagar, es una nueva decreto de SAICO. Bueno, y entonces, a usted le dicen, venga, regáleme una coleta, que yo le tomo harto aguardiente, ¿eh? ¿Cómo le han dicho? Yo le consumo, dame tantos tickets, pero bueno, igual no, 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 ¿qué? Uno no cree, porque eso es como cuando llega la novia o el hombre, le promete el cielo de la tierra mientras, mientras tanto. Bueno, uno promete, promete hasta que lo mete, y después de lo que lo mete, después de lo metido, se le olvida lo prometido. No, muy bien, así es la cosa. Pero usted ya ha hecho el ejercicio, cuento, usted hizo un ejercicio, yo me cuento. De regalar boletas, claro. ¿Y después qué le dijo? ¿Qué hubo? ¿Cuánto le tomaban toda la aguardiente? No, una botella de aguardiente para 10 personas. ¿Y regaló palco o qué regaló? No, una boleta es de otra localidad, pero no es la forma que la gente utiliza para... Que no diga mentiras. Sí, no... ¿Y qué le dijeron porque no tomaron el trago? Estamos agripaditos, enfermitos, le da fiebre. Pero ya se dio cuenta uno y le demostró. Venga, pero ¿qué pasó? ¿Usted no quiere ir a consumir? ¿Pero consumir qué? El tiempo, porque licor nada. Sí, eso huele bastante. Ya saben, para los costeleros más adelante les voy a regalar boletas. Párenle boletas pendientes. A menos para que gasten, ¿no? Pero allá sí tienen que tomar algo. Bueno, doctor Don Miguelito, ¿entonces usted va a traer a Ana Gabriel? ¿A dónde? A ver, los que conocen aquí Ibagué es junto a la fiscalía. Ahí va a estar... Ahí hay un terreno donde vamos a adecuarlo, porque lo que yo te decía es... ¿Cómo así? O sea, ¿eso no está adecuado para hacer conciertos? No, aquí en la ciudad no hay un... O sea, hay escenarios, pero los hay y no los hay, como tiene la mamá muerta, en el caso mío. Sí. Entonces uno tiene que adecuar, invertir una cantidad de dinero para poder... Eso hay que poner resto extravabora. ¿Cómo es que se llama? ¿Restro escava? Esa cosa. Esa, la que escava, la que escava. Esa. ¿Le toca todo eso también? Maquinaria, personal, traer muros altísimos, tarimas, pisos, todo. Sillas, porque es que no hay nada, es un potrero. ¿Y eso vale un billete? Total, eso es como por decir, yo te compro un lote y vengase a vivir en un lote. Pues yo tengo que armar la casa primero. Total. De eso toca igual armar el escenario para poder presentar el show. Y más, ¿cuánto cobra la vieja Anita? Su gran amiga Anita cobra mucho dinero. Sí, es que ella casi no tiene... No tiene, ¿dónde? O sea, toca recuperar acá en Colombia lo que no... Acá de hecho tenemos un problema con el avión de ella porque es muy rápido. Esta es la pista de aquí del aeropuerto Perales. ¿Muy chiquita? Es muy corta. Entonces el avión es muy rápido, desde el momento que llega acá, ya está acá y ya se va a extraer. O sea, se tiene que sobrevolar acá, hacer como si se estuviese ya frenando. Cuando llega aquí continúa la frenada. Es lo que se está planeando para poder que aterrice el avión. No es tan fácil. Porque es muy rápido el avión. Y porque no le llevan en el avión del Tino, por ejemplo. Tino dice que tiene un avión así. Como he dicho, vea, más bien nos vamos para una nueva sesión para que ustedes se den cuenta las aliparganas. Todo el mundo dice que ponirse los zapatos de cualquier... Hoy estamos mirando a ver si nos ponemos las zapatos de un empresario. Que no es fácil traer eventos acá, de ahí va, que los empresarios otros no financian. Las cosas políticas tampoco. Pero ahí estamos aprendiendo un poquito. ¿Cómo es? ¿Qué tamarito? Vas haciéndole al tamar. Yo me voy a mostrarles a ustedes la alpargata. En la alpargata de hoy estuvimos con la Cruz Roja. Vale, le gola. Yo me vine a ver cómo es que es la Cruz Roja. Porque hoy nos vinimos para la alpargata de un tamayo. Y nos vamos a poner en la alpargata de los jocorristas de la Cruz Roja. La gente que sacrifica la vida personal para salvar otras. Vamos a preguntarles qué es lo que hacen y por qué es que les gusta tirarse en de los puentes. Pero yo si se tiran es con cosas de seguridad. Nosotros vamos a preguntarle a uno de los que sí saben. Hoy en la alpargata, con la Cruz Roja. ¿Cómo le va? Buenos días, don Tamalio. ¿Qué es que usted es de los que manda acá en la vaina esa de la Cruz Roja? Ah, yo hago parte de la Cruz Roja hace unos años. Y estamos hoy aquí haciendo un ejercicio de búsqueda y rescate. En este caso, revero, rescate vertical. Y hoy estoy coordinando una actividad. Bueno, doctor. ¿Cuánta gente hay en la Cruz Roja? Bueno, si tú me hablas de la Cruz Roja Nacional... No, aquí en el Tolima. Aquí en el Tolima somos alrededor de 200 voluntarios activos. O sea, ¿voluntarios que no cobran plata? Voluntarios somos aquellos que hacemos todo... Actividades, equipos, capacitación y ejercicios de rescate sin esperar retribución. Pero es que yo me he contado, le decimos a los televidentes, porque hay mucha gente que lleva 30, 20, 40 años. Sí, aquí tengo personas... Personalmente llevo 34 años. Usted lleva 34 años. ¿Pero en la Cruz Roja? ¿En la Cruz Roja? Sí, aquí tengo personas de 36 años, tengo de 10 años, de 15, de 20, tengo de... ¿Y todos trabajando al gratin? Todos aquí trabajamos al gratin. Para el servicio. Sí, señor. Bueno, ¿y qué es lo que vamos a hacer? ¿Yo me puedo también tirar allá? Claro, don Tamalio. Vamos a darle una capacitación previa. Aquí trabajamos con mucha seguridad. Tenemos equipos de última generación y estamos haciendo un simulacro, un rescate vertical de un accidentado con moto. Don Cristian, vea, esa niña viene perdida, no la puede rescatar tanto. No, don Tamalio, ya tenemos allá una paciente definida. Bueno, yo estuve en la capacitación, ahí estamos viendo las imágenes, cómo le explican a uno el coso, el arnés. Usted tiene uno acá y toda la cosa. Eso nos lo explicaba, ahí estamos viendo las imágenes. Y ahora vamos a poner en práctica eso acá. Claro, don Tamalio, vamos a hacer todo el ejercicio. No, don Tamalio, usted tiene que llevar unas medidas de seguridad. Todo trabajo por encima de un metro y medio de altura del piso se considera trabajo en altura. Entonces hay un protocolo, hay un manejo y hay unas medidas de seguridad y usted debe ponerse un uniforme. Ah, ¿como el de usted? Como el mío. ¿Y qué más hay que ponerse? Y hay que ponerse un casco, y hay que ponerse unas botas, y hay que ponerse unos guantes. O sea, yo en el pargata no puedo. No, don Tamalio, no se puede. Medidas de seguridad. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, empecemos por un uniforme. Yo tengo miedo a la altura, ¿no pasa nada? Entonces usted va a ser, claro que sí pasa, usted va a ser voluntario por un día. Ah, bueno. ¿En la altura baja? Son guantes de carnaza para protegerse las manos, unas monogafas, y le vamos a dar un casco y unos zapatos adecuados, junto con un arnés integral de rescate de cinco puntos, para que usted se lo ponga. Oye, yo voy a poner eso y ya vuelvo. Listo. Listo, doctor, ya soy listo para la vaina. Muy bien, don Tamalio. Bueno. ¿Qué hay que hacer? Entonces ahora, usted no puede bajar con ese sombrero. ¿Cómo así que no va? Ahora necesito que se ponga un casco. ¿Me lo puedo poner encima? No, tiene que retirarse el sombrero y ponerse el casco directamente en la cabeza. Si lo encargo, me voy a romperlo todo. Está muy fino. Me voy a dañar el sombrero. ¿Y así la cosa? Eso. Esto es un arnés integral de cinco puntos de rescate. Entonces ahora se lo va a calzar. ¿En los zapatos? No. Como usted dice que calzar. Si ve que él tiene hasta la parte de atrás y esta es la delante. Entonces coloco sus piernas. Eso. Y de pronto me caigo. No, para nada. Eso. Eso es tan berraco que le toca como ya. Cinco a uno, eh. ¿Cómo así me lo puse a tres? Si quieres saltelo de aquí. Sí. Don Tamalio, tenemos un problema. No cae la panza. No. Yo hago más arriba. Tengo para adentro. Hay que soltarle más. No da la panza. No da la panza. Es que como ustedes son atléticos, entonces... Hay que bajarle a la comida. Hay que bajarle a la comida. Los dos ejercicios. Bueno, doctor. Y ustedes, por ejemplo, cuando van por Adapa, para otras ciudades, otros países, ¿ustedes se encajan a la familia tirada? Sí. Esto es una vocación... Desde muy niño. Por ejemplo, Abusago arrancó de Guambito. A los 14 años. Ah, ya está, guaymarón, Abusate. Y, por ejemplo, a usted, su esposa, ¿no le dice, ah, usted, para dónde se va? Venga. Sí, pero ella me apoya. Sí. Y mi hijo. Ellos me apoyan. Venga, y es cierto que a ustedes mantienen maletas listas por si hay alguna emergencia, salen corriendo. Sí, señor. Nosotros mantenemos morral listo para salir. ¿Cuántos morrales debe tener uno listo? Pues, personalmente, tengo tres. ¿Cómo así tres? Para diferentes situaciones. Tengo uno para rescate vertical, que lo ve allá. Tengo otro en mi casa de 60 litros para salidas largas. ¿Cómo así para las salidas largas? Pues, sí, si son tres días, seis días, diez días, tengo un morral listo rápido. O si es en la montaña, si es en el nevado. Oye, a usted se le vuela a su mujer seis días y no le dice nada. Sí me dice. A mí me hubiera dicho, ahí está la clave. Usted mete a la Cruz Roja y puede volar seis días y no le dice nada en la casa, ¿cierto? Listo, por ahí, ¿no? ¿Y acá entran solo hombres o mujeres también? Ahora pírtelo de atrás. Hay hombres, hay mujeres, tenemos voluntarias. ¿Y hay médicos, enfermeras? Hay médicos, hay enfermeras, hay ingenieros, hay especialistas en salud ocupacional. ¿Y que ustedes también tienen perros? ¿Tenemos qué? ¿Perros? Perros de búsqueda, se llama cazar. ¿Ustedes están preparados para cualquier emergencia? Para todo. Pero yo los he visto a ustedes porque a ustedes, o sea, bueno, usted quiere ir gratis al estadio, usted va con la Cruz Roja. ¿Ustedes nunca pagan la boleta? Cuando vamos de servicio, no. ¿Y qué hacen un servicio? Por ejemplo, en el estadio, yo los he visto en el circo, los he visto... En el estadio, básicamente, lo que se hace es el camillaje y el traslado de uno de los jugadores o alguien de la tribuna que le sucede alguna situación. ¿Cuánto van normalmente a un servicio? Al estadio se van más o menos 10, 12 personas. ¿Y por ejemplo, eso tiene algún costo o todo es gratis? En este momento, nosotros, cuando hay eventos grandes en el estadio, nos llevan y la Cruz Roja va sin costo. O sea, que quien quiera tener los servicios de la Cruz Roja en algún evento puede llamarlos o algo así. No, hay servicios en donde, pues, para nosotros poderle dar gasolina, refrigerio, darle... Hay unos costos mínimos que sí se hacen algunos servicios. ¿Y a qué teléfono se pueden comunicar? Al 640034. ¿A ese que aparece ahí en pantalla? Dos 640034. Ahí le dan el servicio que necesitan. Ahí le dan los servicios que necesitan. Si de pronto dice una institución y dice, no, yo quiero que me capaciten en primeros auxilios y a esas cosas. Nosotros tenemos un área de docencia en donde se le pueden dar cualquier cantidad de cursos, talleres, de tres días, de cuatro días, de meses, de lo que usted quiera. Oye, Chano, vamos ya para allá. Vamos para allá. Vamos a tirar a ver cómo nos va hoy en las alpargatas con la gente en la Cruz Roja. Bueno, mejor dicho, yo no pude terminar acá porque me ha hecho medio susto. Bueno, mejor dicho, que nos suban. Si nos pueden subir. Bueno, esto no es para todos. Esto es solamente para la gente que se prepara en la Cruz Roja. ¡Párenle golas! ¡Párenle golas! Bueno, ya se dieron cuenta cómo es que hace la cosa el trabajo la gente de la Cruz Roja. Así que a ustedes, si quieren apoyar la buena causa, no hay lo que marquen el teléfono que aparece en pantalla y lo que ahí necesiten, ahí ustedes lo van a tener. ¿Sí o no? Un abrazo para todos. Muchas gracias por estar en las alpargatas de Continúen en el programa. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Ahora sí hágale el chocolate, pero sóplenlo porque a usted de pronto... Oye, pero ese chocolate está hirviendo. Por eso, sóplenlo, sóplenlo. Está recién cerca de la nevera. Sóplenlo, sóplenlo. Está saliendo humo de los fríos. No mentiras, tú sabes que mal órgano auxiliar. ¿Cuál es ese? Es malo, ¿no? ¿Cómo? Aunque sí, ni bien. ¡Ay, Dios mío! Qué mal mañosa, doctor. Bueno, doctor, entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Cuánto arranca la venta de boletería? Ya arrancó una parte de venta de boletería de Ana Gabriel, ¿cierto? La última preventa, la tercera preventa, está hasta este día 16 de marzo. ¿Para qué la preventa? A ver, ya en Bogotá, Medellín, Cali, hay una cultura de preventa que la gente no sabe y dejan todo para lo último, sobre todo aquí en el Tolima, dejamos todo para lo último y no sabe que la primera preventa tiene un buen descuento, segunda preventa, otro poco menos, no tanto como el primero. Cada vez se va subiendo. O sea, al próximo día 16, o sea, en este jueves que viene, tiene la última preventa. ¿De qué porcentaje? De un 10%. 10% en boletería. Claro, entonces hay una cultura acá que la gente cree que todo para lo último la gente va a regalar, pero es que no se puede regalar a un artista de esta magnitud. De pronto sí, un corralero, no estoy menospreciando a nadie, simplemente es los costos que son menos comparados. ¿Es que cobran, por ejemplo, un... ¿cuánto puede cobrar Anita? ¿Hay 1.800 dólares? ¿1.800 dólares? No, mucho, es poquito. ¿Y otro que cobra, por ejemplo, por ejemplamente 100 dólares? Eso sí, en términos diminutivos. Sí, más una, para no decir que está cobrando como 60.000 dólares. Ojalá fuera de eso. A ver, entonces, ¿es un más chato? ¿Dólar de 60.000? ¿Por cuánto está el dólar? ¿Como por 3.000? 3.000. ¿Por cuánto? 3.000. Por 3.000. Hay que aprovechar la pregunta que va hasta el 16 de marzo y los puntos de ventas autorizados son... ¿En dónde? ¿En dónde? Centro Comercial Acqua, segundo piso. Yo no le cobro a la policía. ¿No? ¿Dónde más estamos? Bueno, Mercacentro 4 y 10. Ay, es que esos son clientes de acá. ¿Son de la family? Sí, don Carlitos y el don Carlitos. Próximamente vamos a estar con don Carlitos acá para que cuente la cosa. Ya ellos también les han dado uno en estos días, inventando en huevonas para joelos. Sí, no, de hecho el crear empleo no es fácil y la gente no ve la forma de que es que bacano que están haciendo empresa, muy bueno a aplaudir, sino la gente es buscando cómo le quitan los pies para que uno caiga, sale una zancadilla para lo mismo, no es fácil. Yo me recuerdo cuando salieron los tamales ortegunos que hicieron que ahora con carne de perro y lo hicieron. Pero estaban buenos, ¿no? Estaban buenos el perro. Pero le hicieron quebrar. Lleguen para Bogotá y están, vea, bien. Saluda a la gente allá porque son tolimenses, veracos. Y después sacaron que el cuento del aceite muerto, ¿recuerdas? Con una panadería. Ya, se pararon, veracos, son tolimenses. Y ahora se están inventando buenas chimes para Mercacentro porque vienen otros supermercados y entonces allá sacaron. Y eso lo que hace es destruir una empresa tolimense y uno debe protegerlo de uno, ¿cierto, doctor? No, total, igual uno tiene que... La región, ante todo. Mira qué pasa con los paisas, porque han evolucionado. Porque no hay envidia, pero siempre protegen lo de uno, lo de hecho. El regionalismo. El regionalismo total. Oye, cuando usted hace allá conciertos, allá no le ponen pereque porque usted viene de otra tierra. Si yo no me fijan si usted es de aquí o de allá, están los escenarios, los alquilan, hacen su publicidad. Son inversionistas. Pero llegar uno a otra ciudad que, miren, este man qué va a hacer, por qué, para qué, no nos dejemos de hacer. Por ejemplo, acá el estadio, aquí hay un buen estadio, donde lo puede cuidar como lo cuiden el de Bogotá, el de Medellín de Cali. De hecho, se está prendiendo Ana Gabriel y el estadio lo alquilan, que es lo que yo le decía, sirve para el mantenimiento. Entonces son cosas que... ¿Cuánta visión a la gente de acá? Sí, no sé, pero la ciudad musical de Colombia y sin eventos. Bueno, doctor, eso sí es verdad. Y si lo hice uno santandereano que no es del Tolima y se siente, imaginen cómo los que sentimos de acá del Tolima la cosa. ¿Lo sienten más? Por supuesto, doctor. Doctor, párele golas. A usted, haciendo cuentas, usted me hacía unas cuentas ahí que me quedaron como sonando. ¿A usted qué más tiene que pagar? Los contratos de artista, la retención y para fiscales. Y para fiscales. Y lo del anual. Y el pago de impuestos anuales. ¿A qué cuánto le cae a usted así en términos porcentuales en un evento? No, es... no es fácil de calcular porque es que usted puede vender como cinco boletas en un evento como puede vender ocho. Es... es... si no tuviera una constancia completa, ya uno podría marcarse, pero no. Bueno, nos vamos a una sesión que se llama A Yo Me Contar. Ya regresamos para entregar boletas. Ay, ahí sí todo un nombre siguiente. Ya volvemos para entregar boletas y la cuena. Várense. A yo le cuento que la Fundación María, Madre del Servicio, trabaja el tema de prevención con jóvenes, niños y adolescentes del sector del Salado. Los cuales les brindamos un platico de comida o un almuerzo de lunes a viernes. Trabajamos mucho el tema de espiritualidad. En este momento estamos haciendo una campaña por varias iglesias, por varias parroquias. Se llama Campaña Profundos, donde buscamos como una colaboración o una ayuda de las personas de buen corazón que nos quieren colaborar con nuestra causa. La Fundación no trabaja con el Estado, no trabaja con ningún artigo de entidad que nos colaboren. En este momento somos gente de muy bajos recursos, donde los jóvenes que ven en este momento son personas que han creado una droga, han salido y han podido superar ese tema. Nos pueden comunicar o nos pueden contactar a los teléfonos siguientes. 313-311-860-95-47 y 272-2407. Muchísimas gracias y espero que nos colaboren y que Dios esté con ustedes en su corazón y en sus familias y les multipliquen todo a forma como nos colaboren. Muchísimas gracias. Y ahí está pendiente para que ustedes se den cuenta de lo que están mandando. La idea es que ustedes manden en el canal. Yo me contaron cosas bonitas, cosas que pasan en la ciudad, si usted tiene una fundación, una cosa buena que estén haciendo en el grado. Mándenos el video, vea, ahí está el correo. Ahí está el correo en producción para que ustedes manden el S o mándelo a este WhatsApp. Y ahí aparece en la pantalla el WhatsApp para que nos manden a usted el video o lo que sea. Ojalá cosas buenas, porque en el turismo pasan cosas buenas, ¿cierto Miguelito? Total, de hecho estoy aquí, Frey. Ay, tan vanilloso, el celular es. Bueno, vamos a hablar de cosas buenas. ¿Cuántas boletas vamos a regalar? Unas diez boleticas. ¿Dobles? Sencillas. No, pero a ellos le van, dobles que ellos le toman hartos. Está bueno el chiste. Vamos a regalar la siguiente jornada para el de goles. Hoy martes vamos a regalar cinco. Los primeros cinco que escriban a este WhatsApp. Ahí viene ese WhatsApp, aquí está. Los primeros cinco diciendo en tamaño, yo lo estoy viendo con Don Miguel Acero. Y yo quiero una boleta. Y le damos una boleta. Y los otros cinco para el próximo viernes, al mediodía, a la una y media, que siempre hacemos las repeticiones. Va y nos manda los primeros cinco también. Y vamos a dejar otras boletas. Una boleta para cada uno, el que no se vea, le parece. Me parece cuando la que le da nalga a la ranita. Está que me le come media calacha y a la marrana. A ver, a ver, tranquilo. No se ha comido el tamal, pero sí está bailando el marrano. Ahí está pintado. Ah, es que mejora la lechona. ¿Me gusta más la lechona? Sí. ¿Le gusta comer marrano? ¿No te digo? Sí, güey. Soy un amigo de a yo. Con insultos, dijo. Bueno, que ya saben, pilas, puedes mandar el mensaje y ya lo sabe. Estamos viendo a un tamaño con Miguel Acero. ¿Quieres una boleta? Panagabriel, de una. De una. Esa es la cosa. Bueno, doctor Miguelito, repitamos rápidamente entonces. En Acqua y en Mercacentro. 4 y 10. 4 y 10, compran las boletas. Únicos puntos autorizados. ¿De cualquier localidad? De cualquier localidad. Ahí estamos viendo el mapa, doctor. Usted nos manda ahí el mapa. Ahí hay la ubicación. ¿Qué ubicaciones son las que hay ahí? Están palcos. ¿Palcos? Ah, va a haber algo que nunca se ha presenciado en la ciudad. Es que los salalons, los palcos salalons, van a tener alfombra roja y van a ser de sofás blancos. Algo muy de lujo como lo hacen en otros, en Europa, sobre todo que presentan la alfombra roja. La alfombra roja. Entonces va a haber un sector que va a dar alfombra roja con salalons, sofás, muy lujoso, con su florero en el centro de mesa. Lo que haya, ahí no se puede pedir agua al diente. Usted verá, como decir, usted imagina en el palacio de Buckingham. Ah, denme una chicha. ¡Deme un guarapo, doña reina! Uy, no, no. Baja el perfil, baja el perfil. Entonces ahí viene la cosa. Y a ver comidita ahí en ese salalons. Vamos a tener la marranita. ¡Uy! ¡Vamos a vender tamaño! Yo llevo la olla y la ponemos al lado del salalons. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! La marrana, la hacemos en el negocio. Bueno, para la alonche, ¿qué más? El salalons, o sea, lo de palcos platinos, plata. Bueno, varias localidades. Acá lo que hay que tener es ahí y a otro. Total. ¿Late y qué más? Ya el día de los casados, la mujer, el mes de la mujer. Hay que llevarla. Que queden ahí y para que queden bien ahí la cosa. Que queden como unos príncipes. Esta la cosa. Y general, ¿cierto? Hay de ahí sigue la Platino con silla, VIP y general. Ah, bueno. ¿Cualquier localidad puede estar? Porque eso quedan bien ubicados y todo. No es que porque está en general no va a ver nada. Ah, no, no. Todo queda bien ubicado para aquí. Está bien ubicada la cosa. Bueno, y aparte de esa, ¿quién más viene a cantar? Está Lady Juliana. Ay, sí, Lady Juliana. Estuvo por acá también en el programa. ¿Y cómo le fue? Bien, bien. No se aprendió las palabras de Drújulas. Las Drújulas. No estuvo. Bueno, ¿y qué más? Y Paola Jara. Ay, ¿cómo es que canta Paola Jara? ¿Qué es lo que canta ella? Esa que nos da duro a nosotros los hombres. No me acuerdo. Es que a viajar es una de las... Se han vuelto a ir con la misma que esa otra, ¿cómo se llama? Paquita, la del barrio. Paquita, la del barrio. Paquita, la del barrio. No, vaya a la rata esa. Paquita, la del barrio. Ahí le hicieron protesta en México a Prospito. Los hombres ya no quieren que siga cantando esa vaina porque eso le da muy duro a los hombres. No, pero es quien compra las boletas para un evento. Todos hombres. ¿Y a quién invita uno? Pa' que le dé uno duro. Pa' que le den duro a uno. Bueno, es difícil. Usted le va a traer la cara ni por el chile. Entonces ya lo saben para que estén vendiendo es con eso. Pero yo le quería preguntar, es que a usted está como pendiente de traer otras artistas en este año o como la cosa. Estamos con los Bambam. Los Bambam de Cuba. ¿Qué tal? Un pasito ahí. Yo voy pa' eso. Tengo el fin de la cañalonga que llaman en la costa, en el Cali, en el Valle. ¿Y con quién vienen los Bambam de Cuba? No, estamos... De hecho, pues el plato fuerte de salsa para con eso es lo que tenemos un inconveniente porque parece que están disoliendo la muchacha. Están abriendo el grupo. Para no, si ahora la... Porque es buen grupo. ¿Y a quién más ha pensado usted? Estamos mirando a ver si para acá o para la ciudad de Neiva. Pues ya está prácticamente en Neiva unos amigos. Tienen a Juan Luis Guerra, Sayonilenos, Silvestre Angón. Uy, es un cante del bravo. Se está pegando para acá, pero es que sin escenario es muy difícil. Gente de Ibagué, sin escenario es difícil. Y allá en la alcaldía, en la gobernación del Tolima, colaboran mucho también en el patrocinio. En el Huile, perdón. Colabora mucho con el sponsor, con el patrocinio. Y acá, pues no hay ruble económico de patrocinio y tampoco nos prestan escenarios. ¿Y ellos vendrían para junio o todo? Para las fiestas, julio primero. Ese día está confirmado. O está todo un alcalde o un gobernador. ¿Qué sabe usted? Estamos perdiendo de muy buenos artistas porque las fiestas... Tú, por ejemplo, dicen fiestas de Manizales, fiestas de Cali, fiestas de San Pedro, en el Huile. ¿Ves? En Valleupar. Pero ni siquiera un escenario. ¿Y eso ayuda, por ejemplo, a traer arte turista para junio? Cuando yo traje a Marcanto en la zona de hotelería, estaba al 100% los centros comerciales. Todo el mundo vende y no le digamos mentiras. El turista es el que vienes a gastar. No viene a mirarnos qué hacemos nosotros, sino vienes a gastar. ¿Dale la plata? Total. Y los centros comerciales son fulleteados. Los hoteles, restaurantes... Somos en una economía, ¿verdad? No es mucho. ¿Pero le hice de tomar fotos con Will Smith? Porque el vino con Manizale. Perito, ¿no? Sí, el grande negro ese. ¿Ustedes tomó fotos con él? Ajá. Yo, ok. Alba de empresario, para que devuelvemos, me volvamos a música. ¿Se ha escuchado hablar de Luis Fonsi? Sí, otro bailo hizo. Canta bonito. ¿Qué canción sabes de él? No, pues yo no me decía así mucho, pero canta así como romántico. ¿Has escuchado esa que? Despacito. Ay, sí, esa la canta. Bueno, este va a ser un invitado de Ana Gabriel. ¿Y viene acá acá? ¿Pero ahí se le valió a usted? O eso es una encima y un añado. No sé qué pasará ahí, pero ahí va a venir. Ya lo saben, vean. Más artistas, para que ustedes se la gocen. Bueno, he hecho, vean. Vamos a comerciales. Yo voy a negociar con... Para que me regale boletitos. Pero es que te estás de cámara negociamos. Yo le tomo. Yo te muerto. Vamos a comercializar. Volvemos para finalizar este programa con Don Miguelita Cero, empresario que viene a traer artistas acá. Para que se den cuenta que hacer empresa de músicos de artistas no es tan fácil. Pero ahí estamos, o sea, produciendo. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey, wey! Lo cogí atorado, wey. Lo cogimos atorado. ¡Gale, agale el chocolate, agale el chocolate! Sóplelo, sóplelo. Para que se quema el órgano. Ya sabes que se quema el órgano. Auxiliar. Bueno, doctor. Ya vamos llegando a las minas mientras que estoy en el rato acá. ¡Mmm! Le dio juego duro a la presa, vea. Eso, tácate. Lo cogí por la pierna. Cuando ustedes están leyendo comerciales, este le gusta chupar huesito. De pollo. ¡Mmm! Lo tengo pillado. Bueno, doctor. Ya nos vamos finalizando el programa. De aparte, uno va aprendiendo con usted la cosa. Pero entonces, el gran mensaje que uno le queda es que necesita más respaldo para los empresarios acá detrás de los eventos. Total, por eso la colombiana no puede llamar a... ¿A verano? A verano. Total. Tenemos el escenario en un estadio. En el estadio no tenemos la cultura que, por ejemplo, en Europa, Inglaterra, Francia. Hacen los grandes conciertos, hacen en el estadio. Se cuide la gran mía y nunca va a... No va a dañarla. Para eso hay unas pólizas de cumplimiento. Para el gola es porque acá vamos a hacer compromisos. Yo sé que acá, don alcalde, la gente acá nos ve y la cosa puede hacer un cuente acá para que funcione. Porque no es solo usted. Había varios empresarios que quieren poder trabajar acá en la ciudad, pero no ha podido. Si usted puede hacer una negociación, el alcalde, usted tiene que pagarle una rienda al estadio. ¿Se compromete a pagarlo? No, es que de hecho está por ley. Obvio que sí. Hay que pagarle. ¿Usted se compromete, por ejemplo, a guardar la garamilla, a cuidarla? Total, como lo hacen en otra ciudad y en otro país. ¿Y a responder por las sillas del estadio y todo? Claro, jurídicamente está en un contrato que hay que cumplirlo y está avalado y garantizado por unas pólizas. Ah, bueno. Si usted se hace loco con las pólizas, tácate, responde. No, entonces nadie tiene pierde. El pierde es uno. Si no, ya se las cosas mal. Ah, bueno. ¿Y viene gente profesional para trabajar en las eventos? Como en cualquier otra ciudad o país del mundo. Uy, todo el marido de San Bustú, un concierto eso para fiestas, ¿no? Lo has dicho, la baja muy buena. Pero mire el concierto que nos partimos ahorita para fiestas. ¿Cuál? Sayon y Lenos, Juan Luis Guerra y Silvestre Angón. Porque ese mismo, el primero se presenta en Neiva y el dos, que es un domingo lunes festivo, sería Caiba Gay. Podemos, pero podemos alcanzar a hacer algo. Están ustedes, tolimenses. Hay que ponernos las pilas con eso. Otra cosa que yo le quería preguntar. ¿Usted cree que la ciudad está para grandes eventos, para hacer cosas acá, para atraer, fortalecer la economía, el turismo, la vena? Yo, José Miguel Acero, siempre he confiado en Ibagué, en el Tolima. Y vengo, de hecho, Don Omar, Marc Anthony, Romeo Santos, Ana Gabriel. Siempre leyendo en la ciudad. Pero no puedo solo. O sea, no soy de acá, pero me creo como si fuese de acá, porque vivo acá y como acá, como el comercial. Como en el calcentro. Soy de aquí, vivo aquí, nací aquí, mis hijos comieron aquí, me facturo aquí, me sacan la plata aquí, todo aquí. Y todo aquí. Bueno. Entonces, eso, ¿no? Sería muy bueno de que nos apoyaran. Porque, la verdad, la verdad, yo estoy aquí, me retiro de esta ciudad para irme para Villavicencio. Me han ofrecido escenarios, patrocinios. Y seríamos ver corraleros, artistas pequeños, porque ya los grandes. Los otros empresarios dicen que Ibagué no le meten un peso en artistas. Porque no hay apoyo, no hay escenarios, no hay nada. Apoyo económico, de patrocinio. En cambio, en otras ciudades, le dan a uno muy buena plata. Y aparte, le dan el escenario totalmente. Entonces, le facilitan mucho. Y el único pelotudo soy yo. Porque usted todavía cree en la tierra. Sí, pero, como yo les decía, no soy de acá. Pero, hombre, ayúdenme en ustedes que son de aquí, a que se haga realidad. Sé que estarán pensando muchos, ah, no, es que se lleva la plata. Pues me la estará llevando tanto que me voy a ir de aquí. Porque es que es muy difícil. O sea, la plata que usted consigue acá, la sigue invirtiendo acá, porque usted vive acá y paga impuestos acá y todo. Claro, pero no facilitan las cosas. Entonces, por eso es que estamos como estamos. Miren las fiestas de Medellín, las fiestas de Cali, las fiestas de Manizales, las fiestas de Valledupar, las fiestas de Barranquilla. ¿Por qué Ibagué no? Las fiestas que sean grandes, las mejores, que sean las del Tolima. Vale, luego le hace una cosa para reflexionar rápidamente. A usted, por ejemplo, estaba yendo a Panagabriel Boletería en qué ciudad es. Porque no es solamente Ibagué. No, viene gente hasta de España. ¿Viene gente de España? Viene gente de Cali, de Bogotá, porque resulta que la boletería, de toda la gira, de todo el tour, la más barata es aquí. Entonces la gente dice, no, a mí me vale 8 millones un palco, me voy que allá en Ibagué vale 4 millones. ¿Y al 50% menos? Claro, no. Pero es que dicen que usted no, porque es que usted no te echa, por ejemplo, el estadio para hacer un concierto. ¿O por lo menos la fiscalía no te echa? Por Dios, ¿a qué hacer con las uñas? ¿Y sale el 50% y le piden te echar otro, sí o no? De hecho vamos a alfombrar, a colocar salalones, algo muy lujoso, para que le lleven un recuerdo. En el mes de las mujeres, que escuchen cantar hasta la reina de la diva de México, Ana Gabriel. En un sitio muy bonito, va a quedar con alfombra, floreros, salalones, sofás. Y la gente, por ejemplo, que está, por ejemplo, en Federal, no se va, ay que es que llovió y me embarré los zapatos. No, nada, todo eso viene bien ubicado, bien asombrado, bien organizado la cosa. Viene cubierto. Exactamente, bueno, o sea que ya vienen de Armenia también, ¿cierto? Me dicen que vienen de Armenia, vienen de los municipios. Obvio. Es que aquí no es solamente Ibaguela, o sea, lo que está alrededor, a que los comerciantes también pongan ejería, por ejemplo, en los centros comerciales, promociones y todo, para que venga más fácil la cosa. Ojalá la hotelería. Por ejemplo, viene gente de onda, la gente se queda acá. ¿Viene la gente de onda? ¿Y la gente de mariquita? También. Ojalá la violeta, el mensaje para la gente, para los Ibaguelos, los solimenses, que los están viendo en 21 municipios. Ya estamos en 21 municipios. Muy bueno, bueno, para toda la gente del Tolima y de Colombia y del mundo entero, los invitamos porque hasta este 16 de marzo es el fin de la última, tercera preventa, la última, para que acudan a comprar sus boletos para el concierto de Ana Gabriel este 18 de marzo, el Día de los Casados. Ana Gabriel, Paola Jara y Lady Juliana. Y la voy a encimar a Luis Fonsi. Acá es independiente. Despacito, ¿no? Despacito. Ah, pero sí, despacito. Yo dije que era promoción de un tamalio. Un vita tamalio. Otro Miguelito, nos vemos. Muy bien, un tamalio. Un vasito, güey, madre, tiene fuerza. Dale, ahí más viene el tamalio. Eso es lo que me da fuerza. Sí, yo creo. Y aún ustedes sigan en la programación de este canal, nos vemos en intro de 8 días con más programas, más personajes. Nos vemos. ¡Suscríbete!